La política pública y un modelo regulatorio mucho más eficaz en la realidad que vive el país y el mundo. Hay que esperar a que esas definiciones que ha presentado, que ha deslizado el presidente de Naciones Unidas, se pongan en propuestas distintas iniciativas para poder fijar una posición. Creo que es alentador el cambio de posición, no solamente del presidente de Naciones Unidas. Es una rectificación positiva. Es un cambio de paradigma, ha cambiado el tono de nuestras conversaciones globales sobre lo que implica el problema de las drogas. Hemos abandonado el lenguaje bélico, el lenguaje de guerra, el lenguaje de armas, el lenguaje de cooperación internacional para oponer a los delincuentes, toda la fuerza de los estados, de los estados, nación, de los países, por una aproximación hacia la salud pública, hacia los derechos humanos, hacia la prevención, sobre todo en los más jóvenes. Un modelo, una conversación con un sentido social mayor y no simplemente oponer la fuerza coactiva del Estado como solución para contener la oferta y la demanda de drogas. Obviamente, como usted dice, este cambio de paradigma llevará un largo tiempo, será a largo plazo. Sin duda, es a largo plazo. Como todo diseño institucional, los procesos de maduración son de largo plazo, no suceden de la noche a la mañana. Y creo que lo que tenemos que hacer es dar un paso esencial en el corto plazo para poder cambiar una realidad que está lastimando a México. El problema de violencia, el problema de inseguridad, el problema del enorme poder de financiamiento y de corrupción que tienen los criminales está asociada a la existencia de un mercado negro muy importante en materia de drogas. Y ese mercado negro está generado porque hemos utilizado la política criminal como una forma de disuadir el consumo y de contener la oferta. El mundo ya advirtió y concluyó que ese modelo no funciona, no es eficaz y que muy por el contrario está generando distorsiones graves a nuestra convivencia. ¿Hay quienes dicen que el presidente se acerca o se asemeja mucho a su propuesta? Se ha deslizado una convicción del presidente de cambiar la forma de aproximación al problema de las drogas, desde un enfoque criminal, desde un enfoque punitivo o prohibicionista, hacia un enfoque basado en derechos humanos y salud pública. Ahí hay una enorme coincidencia con lo que hemos presentado. Pero yo también creo que el presidente nos dirá más sobre sus convicciones, sobre sus propuestas, sobre el diagnóstico que tiene cuando presente formalmente los planteamientos que ha anunciado su gobierno. Yo creo que hay que esperar a que suceda para poder delinear hacia dónde podrían caminar los consensos.